hola de nuevo y bienvenidos al curso de plugins para sketch up quería contar son corner que es una extensión de libfredo como estas que estamos viendo en el módulo 3 y como ya sabéis es necesario llevar a cabo la descarga de del plugin por un lado y por otro lado de la extensión de libfredo para la gente que ya la tenga instalada no es necesario si es el primer plugin que estamos instalando de libfredo será necesario también acceder la instalación de este archivo rbz que os dejo aquí el link de descarga entonces en nuestro caso vamos a instalar únicamente son corner como tal una extensión bastante útil es muy sencilla de usar va a ser una sesión muy breve pero veréis la gran utilidad que tiene no nos va a permitir hacer de forma automática el biselado de cualquier arista o no perfil que tengamos en nuestros objetos o nuestros modelos de sketch up entonces simplemente descargamos el plugin y una vez descargado nos vamos a sketch up vamos a proceder con la instalación de esta extensión y es simplemente desde ventana acceder al apartado de administrador de extensiones y en la parte inferior izquierda clickeamos en bueno instalar extensión en esta ocasión al tratarse de un plugin de una extensión un poquito más antigua fijaros que ya no es un archivo punto rbz con las últimas versiones de sketch up no existe un plugin en esta en esta modalidad sin embargo no hay ningún tipo de problema porque os voy a contar el procedimiento para instalar un plugin cuando no tenemos el archivo en modo punto rbz como comprimido entonces simplemente con la descarga que acabáis de hacer del plugin vale sería copiar este contenido dentro de la carpeta de plugins de sketch up vale donde se encuentra esa carpeta pues simplemente accedéis a vuestro equipo en vuestro disco duro vais a tener una carpetita de usuarios vale ahí dentro seleccionáis en vuestro nombre de usuario el dueño del equipo clic y dentro de esta carpeta vamos a localizar bueno una que una carpeta que está en modo oculto para ver una carpeta de modo oculto simplemente en la pestaña superior ya sabéis que en windows podéis mostrar los elementos que se encuentran ocultos vale activo y se llama app data vale en este directorio dentro de swimming en esta carpetita vamos a localizar la carpeta de sketch up dentro de la carpeta de sketch up veremos bueno todas las instalaciones de las diferentes versiones que tengamos del programa simplemente accedemos a en mi caso a la 2017 que donde voy a instalar el plugin y dentro de sketch up localizamos la carpeta de plugins vale aquí dentro bueno veis que hay información sobre alguna de las extensiones que estamos usando sería simplemente volcar el contenido de la carpetita que bueno no hemos descargado dentro de la carpeta de plugins que acabamos de localizar en nuestro equipo entonces el directorio para recordar sería simplemente acceder al disco duro de instalación de bueno de los distintos programas que tengáis en vuestro equipo en usuarios vuestro nombre de usuario a data que es una carpetita oculta y dentro de ella es roaming sketch up sketch up 2017 nuevamente sketch up y luego plugins vale ese es el directorio vamos a la ruta de acceso aquí copiamos todo el contenido de rom corner que es esta aplicación por un lado esta carpetita que tengo aquí y por otro lado el archivo rb que tenemos aquí si volvemos al programa y dejamos la aplicación al iniciar de nuevo nuevamente tendríamos tendremos ya disponible el plugin o tras la instalación este es un método bueno es el tercer método de instalación de una extensión yo sé que es un poquito más complicado pero es interesante que lo conozcáis porque algunas de las extensiones que tenemos para el programa actualmente no están disponibles para las últimas versiones y son bastante interesantes que las tengáis instaladas y esperemos que se vayan actualizando con el tiempo entonces bueno para recordar un poquito ya sabéis que tenéis como método más sencillo de instalación de un plugin la extensión warehouse este portal online donde podéis localizar cualquier plugins que necesitéis y hacer una instalación sencilla o bien mediante ventana administrador de extensiones y el apartado de instalar extensión no aquí localizaríamos ese archivo fbz este método también es bastante sencillo y por último el tercer método que hemos aprendido hoy bueno en esta lección y que sería volcar el contenido de un archivo punto fb ya no está comprimido dentro de la carpeta del sistema una vez instalado el plugin os cuento con algún ejemplo sencillo como una pequeña cajita de uno por uno por un metro de altura algo tipo esto podría servirnos de ejemplo y vamos a hacer tres copias y así bueno vemos los tres supuestos de biselado de bueno de trabajo con las aristas que nos permite el plugin si os fijáis en la verdad es que bastante parecido todo pero únicamente va a cambiar el vértice el punto de encuentro de esos biselado de esas líneas o aristas que se van a suavizar y se van a encontrar ahí en ese nodo vale pues ese tipo de encuentro podemos conseguir un acabado u otro dependiendo del iconito que pulsemos por eso hago tres copias para que lo veamos muy claro vamos a pintar aquí esta y esta también vale para identificar bien los tres modelos que tenemos aquí de ejemplo entonces bueno este plugin muy sencillo simplemente sería seleccionar las aristas que quiero biselar vale imaginad que quiero biselar sólo esto seleccionó esas tres líneas únicamente y vamos a proceder con el primer icono que es este de aquí y fijaros bueno nos sale la famosa ya o clásica barra superior del ifredo donde tenemos varias opciones aquí principalmente os aconsejo que no que nos liais demasiado y empleéis únicamente estos dos apartados que tenemos aquí el primero hace alusión a bueno realmente el tamaño del biselado es decir la distancia desde donde comienza bueno a biselar hasta la arista como tal veis esta distancia que hay aquí ese salió de giro se puede controlar con este valor que tenemos aquí no offset si yo un marco esta opción y aumento el valor vamos a exagerar un poquito y pongo 0 con 10 no 10 centímetros de biselado veis lo exagerado un poco para que se vea que hay una curvatura se refiere a esta distancia que tenemos aquí aquí hay 10 centímetros vale desde el vértice hasta el inicio del giro un arco de circunferencia y va a biselar oa suavizar esta esta lista como tal la otra opción interesante es este valor de aquí que pone 6 no son 6 segmentos es el número de aristas que va a tener este arco vale si yo subo este valor va a tener mayor detalle o precisión en el cálculo de la geometría pero también va a pesar bastante más el modelo y lo va a hacer más complejo yo bueno os recomiendo el valor de 6 está bien porque va a ser ligero pero se gráficamente se va a apreciar bastante bien el biselado o sea que no no subáis demasiado este valor porque al final lo que conseguís son modelos muy complejos y pueden ser problemáticos más más adelante aceptar y con todos los plugins del ifredo simplemente hacemos clic en la en el check verde o intro vale clic veis un poco el proceso que ha llevado a cabo es muy sencillo ha hecho un biselado con esta intersección que es la que nos propone el primer icono vamos a activar la geometría oculta para que se vea realmente cómo has solucionado ese encuentro personalmente es la buena la intersección que más interesante me parece fijaros en el segundo método voy a hacer triple clic en este caso o sea voy a seleccionar todas las aristas que tiene este cubo marcó esta opción igualmente vamos a subir el valor a 0 con 10 el biselado que sea un poquito más amplio y el número de segmentos igualmente a 6 aceptar y clic en el check me fijaron esos segmentos que comentaba antes son estos de aquí 1 2 3 4 5 y 6 y esta es la forma que tiene de intersecar las tres aristas es este método aquí sería como a inglés es una intersección directa sin embargo aquí está más trabajada vale aquí una intersección mediante un bueno una fracción de una esfera que la verdad es que funciona bastante mejor en el modelo y por último tenemos la opción de hacer un biselado pero plano vale veis este último icono es como si pusiese un único segmento pues haría un procedimiento muy parecido entonces simplemente clic en el último icono vamos a dar también un valor de 10 centímetros en el biselado y aceptar intro y conseguiríamos un aspecto de este tipo es activar un momento la geometría oculta para que lo veáis más claro y vamos a activar por ejemplo el soleamiento para que se entienda un poco lo que estamos haciendo veis no el tipo de biselado que hace esta pieza la verdad es que tiene muy buena pinta por lo tanto se trata de un método bastante sencillo en el que bueno podemos generar como os digo cualquier tipo de biselado cuando tengamos algún objeto imaginad que tenemos por ejemplo cuando sea una estantería una librería donde queremos biselar no de forma automática pues los cantos de esta parte de la pieza no para que no se vean tan artificiales y que tengo un aspecto un poquito más realista el modelo yo podría seleccionar no todas las aristas que a mí me interesen por ejemplo estas de aquí está aquí de la pieza incluso estas también las que bueno las que queramos realmente biselar como tal le damos al primer icono y muy importante establecer qué distancia va a haber desde el inicio del bisel hasta hasta la arista no como tal ahora mismo si os fijáis tiene un valor muy alto son 10 centímetros voy a ponerlo un poquito más bajo 0,05 5 centímetros sería algo tipo esto sigue siendo un poquito alto si nos fijamos aquí se va a encontrar o sea que va a ser algo conflictivo que poner un valor de un centímetro 0,01 aceptar y así tiene un pequeño biselado vamos a aceptar con esto que nos preocupe si os fijáis bueno si vemos la geometría oculta ya sabéis que es que se calcula siempre los contornos que son continuos y son válidos y genera una superficie simplemente seleccionar y suprimir ver que me ha ocultado desactivo y aquí tengo ese biselado que va a hacer la pieza mucho más bueno detallada o trabajada va a quedar con un realismo mayor cuando hagamos un renderizado cuando trabajemos con la pieza no quizás por ejemplo puede tener algún mobiliario de este tipo que seguramente necesite tener un poquito de biselado en sus aristas y que no sean tan duras yo podría seleccionar por ejemplo esta de aquí y aplicar un biselado un poquito más amplio por ejemplo de 5 centímetros aceptar es intro directamente conseguido ese efecto que a mí me interesa o incluso un poquito más grande vale voy a seleccionar todas estas aristas y un biselado de 10 centímetros como antes aceptar esto luego sería simplemente aplicar un material y demás y seguir trabajando con el modelo estado aquí también bueno se podrían haber piselado estas para crear un aspecto un poco extraño un aspecto un poco extraño pues bueno simplemente visitamos aquí también y hasta aceptar vamos consiguiendo un poco la geometría que nos interese en el supuesto de que estemos haciendo una escalera también es bastante común que bueno la arista de aquí no está que nos encontramos al principio tengo un pequeño biselado pues simplemente seleccionó y empleamos el plugin de forma automática nos genera esa curva aquí veis la diferencia entre este y este no bastante más agradable a la vista si trabajamos un poquito los detalles cuando estamos modelando y yo creo que bueno este plugin nos va a permitir de forma automática el quitarnos el el evitar ese proceso que es un poco tedioso no si lo hiciésemos con otro procedimiento otro procedimiento sería un poco algo como lo que vimos no cuando usábamos arco en el que yo podía hacer una división de esta superficie y aquí extruir pero al final lleva bastante más tiempo no es un proceso un poquito más complicado y se complica mucho más si yo quiero realmente viselar por ejemplo estas tres aristas de aquí que tienen un punto de encuentro el hecho de tener que intersecar aquí la geometría hacer el encuentro es bastante complejo y con este plugin simplemente hacemos clic aquí intro forma automática me resuelve veis esa esquina o sea me parece la verdad es que bastante útil y a pesar de que ha tenido una instalación un poquito más compleja hemos hecho una instalación manual os recomiendo bastante que lo tengáis instalado porque os va a ahorrar muchísimo tiempo con el modelado 3d de vuestro proyecto hasta aquí nada más me despido ha sido una sesión un poquito corta pero también bueno el plugin es bastante sencillo no hace falta demorarse mucho más y bueno espero que os sirva de bastante utilidad nos vemos en la siguiente sesión del curso de plugins para es que